Y quien iba a creer que una chica de la alta sociedad fuera la reina de la quebradita Si quieres gozar conmigo solo déjate llevar y darme una probadita bailando la quebradita Y darme una probadita bailando la quebradita Cuando se llega la noche me doy una escapadita Porque me gusta bailar el ritmo de quebradita Porque me gusta bailar el ritmo de quebradita Baila, goza, va conmigo la quebradita Baila, goza, reina de la quebradita Cuando escucho quebradita se me alegra el corazón La cintura me hormiguea y empieza la comezón La cintura me hormiguea y empieza la comezón Baila, goza, va conmigo la quebradita Baila, goza, reina de la quebradita Cuando te sientas muy triste no te pongas a llorar Solo tienes que bailar el ritmo de quebradita Solo tienes que bailar el ritmo de quebradita Baila, goza, va conmigo la quebradita Baila, goza, reina de la quebradita Si quieres goza conmigo solo déjate llevar Y darme una probadita bailando la quebradita Y darme una probadita bailando la quebradita Cuando se llega la noche me doy una escapadita Porque me gusta bailar al ritmo de quebradita Porque me gusta bailar al ritmo de quebradita Baila, goza, va conmigo la quebradita Baila, goza, reina de la quebradita Cuando escucho quebradita se me alegra el corazón La cintura me hormiguea y empieza la comezón La cintura me hormiguea y empieza la comezón Baila, goza, va conmigo la quebradita Baila, goza, reina de la quebradita Cuando te sientas muy triste no te pongas a llorar Solo tienes que bailar el ritmo de quebradita Solo tienes que bailar el ritmo de quebradita Baila, goza, va conmigo la quebradita Baila, goza, reina de 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 la quebradita Gracias por ver el video